En el segmento de Historia Dominicana en Gráficas, Juan Carlos Estefan nos da detalles históricos sobre la calle Danae en Gascua. Adelante, Juan Carlos. Hola, buenas noches. Continuando con los nombres de nuestras calles, que son una fuente de aprendizaje de nuestra historia, hoy traemos nuevos personajes que engalanan con sus nombres nuestras vías citadinas, por las cuales transitamos día a día. Esta es la historia. Calle Danae en Gascua. El nombre de esta calle es en honor al crucero inglés HMS Danae, de origen inglés, por el que el Ayuntamiento de Santo Domingo le dio su nombre a finales del año 1934 en agradecimiento por la ayuda que le ofreció a los habitantes de la ciudad, damnificado por el ciclón San Zenón, el 3 de septiembre de 1930. Héctor J. Díaz fue un locutor, escritor, declamador, trovador y poeta. Estrella que brilló con luz propia en el difícil y escabroso sendero del arte de la República Dominicana. Escribió las letras de esa joya musical denominada El Negrito del Batey, así como El Mal Pelao, La Muerte de Martín, entre otros. La designación de una avenida de Santo Domingo con el nombre del prócer Tiradentes no estuvo motivada en el reconocimiento merecido y justo al prócer de Brasil, sino en un gesto político de Trujillo en gratitud porque el gobierno militar de Eurico Gaspar Dutra le vendió armamento liviano para infantería ante la negativa de Estados Unidos de comerciar con el dictador dominicano. Eusebio Manzueta, nació en 1823 en el poblado de Yamasá, descendiente de una importante familia radicada allí desde la época colonial. Se incorporó desde los primeros momentos a las tropas independentistas en las guerras contra Haití. En las campañas del sur, bajo el mando de Pedro Santana, adquirió el rango de coronel que ostentaba al momento de consumarse la anexión a España en 1861. Leopoldo Navarro, educador, editor, pintor y escultor, matemático y acuarelista. Nació en Santo Domingo en 1862. Vivió en París y Madrid, ciudades donde pintó gran número de óleos, pero sus más sobresalientes obras son los retratos en acuarela. Américo Lugo, nació en la calle El Conde, Esquina Sánchez, en la ciudad colonial en 1870. Se considera la primera figura de la juventud literaria de comienzos del siglo. Discípulo de Eugenio María de Hostos, a la llegada de Rafael Leonidas Trujillo, Lugo rechazó al gobierno de dictadura, lo cual lo llevó a rechazar una tentadora propuesta económica de Trujillo de escribir la historia oficial dominicana del pasado y del presente, lo cual no aceptó con lo que fue puesto en la lista de los enemigos de Trujillo y de su gobierno. Esta es una nueva camada de interesantes personajes que nos orgullecen al ser nombradas muchas de nuestras principales vías capitalinas. La idea de continuar haciendo este tipo de trabajo, les reiteramos que es la de que cada vez que pasen por una de esas vías, sepan de quién se trata el personaje y por qué lleva ese nombre. Puede contactarnos a través de Facebook, Historia Dominicana en Gráficas, en Instagram como isdongra y al correo historia de g arroba noticias s y n punto com. Buenas noches. Buenas noches. El entusiasmo crece entre compradores y vendedores ambulantes de la Duarte con París luego del inicio de los trabajos de remozamiento de esa arteria comercial que busca rescatar la emblemática zona del caos y los taponamientos. Vamos a mejorar la calidad de vida, mi amor. No es fácil lo que yo hago todos los días de venir, todos los días, sea mañana, a bajar mesa, subir mesa, a esperar agua cero. Mira, no he comenzado un agua, ya tenemos todos los paraguas puestos. Allí vamos a estar más cubiertos, más limpios. Si están arreglando para solucionar el problema de los tapones y de la vía, pues yo creo que está bien. La remodelación de la zona llegará hasta el Puente Duarte e incluirá nuevos módulos comerciales para los mugoneros, remozamiento de aceras, contenes, drenaje pulial e iluminación de todo el entorno. Denuncias que nos envían ustedes nuestros casa noticias. Iniciamos con que residentes de las inmediaciones del Parque del Este en Santo Domingo Este denuncian vertedero improvisado en la zona. Tras desalojo, moradores del sector San Luis en Santo Domingo Este protestan en demanda de ser reubicados. A botellazos y pedradas son recibidos los agentes de la policía cuando se disponían a cerrar un centro de diversión que violaba el toque de queda. 809-535-8383 es el número de WhatsApp al que ustedes pueden hacernos llegar sus denuncias. Moradores del sector de Villalinda 3 de Los Alcarrizos marcharon este lunes en demanda del arreglo de sus calles y el desagüe al insistir que la acumulación de basura tapa las cañerías y genera inundaciones. El alcalde, Cristian Encarnación, aseguró que trabajan para buscar una solución. Los residentes de la zona advirtieron que en caso de que el ayuntamiento no repare la infraestructura, realizarán protestas callejeras. Esta información es muy probable que usted la haya visto en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Si no lo ha hecho, recuerde que puede ingresar, suscribirse y ver contenido en tiempo real. Ingrese en noticias.sr.com. Aproximadamente un 20% de la matrícula de los empleados de las pequeñas, medianas y microempresas quedarán cesantes en sus trabajos por reajuste salarial. De acuerdo a las estimaciones del presidente de Adopime, Andri Ramírez, quien advirtió este lunes que será insostenible para el sector empleador el 24% de incremento al sueldo mínimo que recibirán los trabajadores el 30 de este mes. El representante del sector empleador afirmó que si el gobierno no ofrece incentivos destinados para las pequeñas, medianas y microempresas, el impacto será funesto por el incremento al salario mínimo. Podemos asegurar más o menos que de la próxima quincena, ya para el mes de agosto, debe haber por lo menos 50 o 100 mil empleados que hayan perdido sus empleos. Si no se le dan incentivos necesarios a la MIPIME para que puedan sostener este reajuste salarial. Yo, de una forma o de otra, he tratado de luchar mucho para no tener que despedir empleados, pero lamentablemente sí va a tener que ser posible, porque no podemos incrementar la comida. El presidente de Adopime informó que la próxima semana llevará una propuesta al Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES para mitigar el incremento al salario mínimo que entró en vigencia el 16 de este mes. El Congreso debería ignorar todas las iniciativas para crear más instancias públicas que expanden el cuerpo del Estado sin contar con finanzas públicas holgadas para sostenerlas ni analizar la duplicidad y producidas. Víctor Bautista aborda el tema en dos minutos. Buenas noches. La creación del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones es un proyecto de ley que se encuentra en el Congreso y que cuenta con el apoyo del sector construcción, ratificado hoy en la prensa. No hay dudas de que los objetivos son sanos y que se enfocan en ejes tan relevantes para este país como la solución del déficit habitacional. Me preocupa que nos empeñemos en hacer del Estado un ente cada vez más grande y de motivar una macrocefalia que en lugar de solucionar problemas, termina añadiendo más. Sobran los ejemplos de ministerios y otras dependencias creados ante necesidades perentorias para la nación que terminan siendo nidos de clientelismo y trofeos para la politiquería. Cada nueva instancia en el Estado es un costo adicional y un reto para los escasos recursos de unas finanzas públicas que no resisten más presiones de la nómina, los compromisos fijos, las leyes especiales y la propia deuda pública. La sensatez invita a considerar la viabilidad de agregar una nueva carga al Estado que apenas recauda el 12% de toda la riqueza que mueve la economía y de esa proporción es poco o nada lo que queda para la inversión social o infraestructura. Sin una reforma fiscal integral que le quite al Estado el papel de chelero en una administración pública precaria, un nuevo ministerio es una locura. Deberíamos estar reduciendo el tamaño del tren estatal y convirtiendo ministerios mastodónticos e infuncionales en simples departamentos operativos. No debemos seguir apostando al despilfarro por hacer culto al ego o abrir negocios para suplidores. Hasta la próxima. Gracias, Víctor. Y aquí está la pregunta de Twitter de esta noche. ¿Cree usted que con el nuevo primer ministro Ariel Ambrick se podrá esclarecer el magnicidio y resolver la crisis en Haití? No olvides responder con la etiqueta Opinense Yen y más adelante estaremos leyendo su comentario siempre y cuando lo haga sin insultos, sin difamaciones y sin injurias. Y no se pierda nuevas revelaciones sobre el magnicidio del presidente haitiano esta noche a las 8. Cuando terminemos esta emisión ahí mismo haremos contacto con nuestro aliado ganal Caracol en Colombia. Así que no se lo puede perder. Y también esta noche en el informe con Alicia Ortega más de 800 tareas de tierra en el ojo de una tormenta que afecta a decenas de parceleros asentados por el gobierno en esos predios deseas de décadas. ¿Cuántos son los afectados? ¿Qué dicen las autoridades del Instituto Agrario Dominicano? ¿Y qué alega la hacienda Rivera del ex senador de la Vega que ahora cuenta con el título de las tierras? No se lo pierda esta noche el informe con Alicia Ortega a las 9 de la noche. Por color visión, siempre lo mejor. En minutos, niveles de anticuerpos elevados no garantizan la protección ante el virus. Los detalles en tu salud. Además, nuestra especialista nos dice con cuáles aceites debemos cocinar. Y más adelante, 8 personas pierden la vida mientras compartían en una fiesta los detalles en tu mundo. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S&M.